Chapsitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ale Herbie, hoy chapsitos les traigo una receta especial. Hoy vamos a hacer un pastelito en nogada, y bueno, es que acá en mi país hacemos una receta en este mes de septiembre que se llama chile en nogada, que es una delicia. Es un chilito relleno de carne, pero esta carne es un picadillo con mucha fruta que es muy muy rico. Entonces vamos a sacar de ahí unos cuantos elementos para transformar este platillo en un pastelito. Vamos a hacer un pastel muy frutal, le vamos a poner un betún, lo vamos a hacer como si fuera esta cremita en nogada que le ponemos a los chiles, va a quedar delicioso, confíen en mí. Las cantidades, los ingredientes, todo lo que tú necesitas para preparar este delicioso pastelito en nogada, te lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Ahí vas a encontrarlo todo en gramos, en tazas, en lo que te sea necesario para preparar este delicioso pastel. Si no te has suscrito al canal, puedes darle click en el botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscríbete, pícala ahí, dale click a la campanita, así te va a llegar una nueva notificación cada vez que subo un nuevo video y no te vas a perder de nada. Chiversitos, para preparar este delicioso pastelito vamos a necesitar 400 gramos de harina de trigo, 200 gramos de azúcar regular, 4 huevos, 4 cucharaditas de crema ácida, 180 mililitros de aceite vegetal con el que cocinas, una pizca de sal, 3 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de extracto de vainilla, 2 manzanas grandes, una pera y un durazno. Vamos a comenzar por cubrir nuestros moldes, los embarré con mantequilla por todos lados y después los espolvore con harina, esto es para que no se nos pegue el pastelito, te tiene que quedar bien cubierto y sin huequitos, así. Aquí tengo mi harina, esta la voy a pasar por un colador, esto nos va a ayudar a que nuestra mezcla quede esponjocita y también va a evitar que se formen grumitos en la masa, aquí mismo vamos a colocar nuestro polvo para hornear y también le vamos a agregar la sal, esto lo vamos a mezclar muy bien, así ya tenemos todos nuestros ingredientes secos juntos. En un tazón grande vamos a colocar los huevos, la vainilla, el aceite vegetal y la crema, esto lo vamos a mezclar muy bien, después le vamos a agregar nuestro azúcar y vamos a seguir mezclándolo hasta que se integre por completo. Ya tenemos todo listo, es momento de las frutas, vamos a pelar nuestras frutas y las vamos a cortar en cubitos, vamos a hacer esto lo más rápido posible y cuando ya tengamos todo lo demás listo, la fruta se oxida muy rápido y lo que queremos es tener todo listo para que esto no pase, para que podamos meter nuestro pastelito al horno lo más pronto posible. Ahora vamos a mezclar nuestros ingredientes secos con los líquidos, lo vamos a hacer poco a poco y nuestra masa se va a poner más y más espesa, esto es normal no te preocupes, una vez que esté bien integrada vamos a parar de mezclarlo, no queremos sobrebatir nuestra masa. A esta masa le hace falta líquido chefcitos y a este líquido se lo van a dar las frutas, vamos a agregarlas a la masa y vamos a integrarlo, ahora pueden notar como la masa ya no está tan espesa, está perfecta y lista para hornerse. Pasamos la masa a los moldes, si puedes pésalos para distribuirlos equitativamente, me salieron 3 moldes de 15 centímetros de diámetro, puedes hacerlo en un molde más grande, solo revisa que tu masa no rebase las 3 cuartas partes de tu molde. Vamos a horner estos pastelitos en un horno precalentado a 180 grados centígrados de unos 45 a 50 minutos, vas a saber que tus pasteles están listos cuando los piques con un palillo y este salga limpio. Y listo chefcitos, estos pastelitos quedaron deliciosos, vamos a dejarlos enfriar y mientras vamos a preparar el betún. Para preparar nuestro betún vamos a necesitar 400 gramos de azúcar glas, 100 gramos de nuez, 190 gramos de queso crema y 200 gramos de mantequilla. Y para decorar vamos a utilizar granadas y fresas. Comenzaremos por colar nuestro azúcar glas, esta a veces viene con muchos grumitos, y así nos aseguramos de tener un betún terzo y libre de grumitos. Vamos a moler nuestra nuez, esta la puedes picar o licuar, lo que necesitamos es que quede muy fina. Aquí tengo mi queso crema, este lo saqué 20 minutos antes y lo corté en cuadritos para que esté suavecito. Lo vamos a batir hasta que se deshaga por completo y nos quede como una cremita. A esto le vamos a agregar la mantequilla, que también corté en cuadritos y saqué 20 minutos antes del refrigerador. La vamos a batir hasta que se integre con el queso crema. Ahora, mientras batimos a velocidad baja, vamos a agregar poco a poco el azúcar glas. Y ya que esta esté bien integrada, vamos a agregar nuestra nuez picada y vean que betún tan delicioso nos queda. Es hora de montar nuestro pastel y esta va a ser una decoración práctica y rápida. Vamos a comenzar por quitarle la pancita a nuestros pasteles. Y vamos a comenzar a montar. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra primera capa de pastel. Vamos a poner un poquito de betún en el disco para que esta se pegue al pastel. Vamos a colocarle una capa gruesa de betún a nuestro pastelito y la vamos a esparcir muy bien. Nos tiene que quedar lisito. Vamos a colocar la siguiente capa y vamos a hacer lo mismo. Para la última capa vamos a voltar nuestro pastel de modo que la base nos quede en el tope. Así se va a ver más parejito. Y vamos a colocarle una capa gruesa de betún. Yo quiero darle textura a mi betún en la parte de arriba, así que empecé a hacer tipo unas olitas para que nos quede así. Vamos a colocar aquí encima la granada y le vamos a agregar algunas fresas para decorar. Y listo, ya quedó nuestro pastelito de nogada. Es un pastel muy frutal. La textura de este pastelito queda deliciosa. Es muy húmedo, puedes sentir los pedacitos de fruta por dentro. El betún que le hicimos queda muy muy rico y tiene esa textura, ese saborcito no es delicioso que tiene la nogada. Y la decoración realmente es súper práctica, fácil y se ve espectacular. ¿Qué tal les pareció este pastelito en nogada? A mí me encantó el resultado de este pastel lleno de frutas. Es riquísimo, queda esponjocito y súper súper húmedo. A mí me encanta, puedes disfrutar todas las frutas que tiene el pastel. También el betún que le pusimos con un poquito de nuez, queda muy muy rico, tiene una textura deliciosa. Y las granadas encima son riquísimas. Si te gustó esta receta, ya sabes qué hacer. Regálame un like y no olvides suscribirte al canal porque te va a salir mi carita para que le des click y ya estás suscrito. Aquí abajito te voy a dejar mis redes sociales para que vayamos a seguirnos, para que seamos amiguitos, nos ponemos recetas, fotos, todas las cosas que hacemos los chefcitos. No olvides que te quiero muchísimo, muchísimo, pero de verdad muchísimo. Te mando los besitos más dulces, muchas gracias por verme, bye.